y empezamos las noticias informando algo muy 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 lamentable señores demasiado lamentable diría yo y es que el periodista román camacho reveló recientemente una noticia bastante triste y es que camacho informa que la madrugada de este domingo 28 de febrero fue asesinada la ciudadana de nombre maría jose lópez una joven que contaba con apenas 23 sí señores escuchaste bien 23 años de edad el presunto autor del hecho sería un tal edison pereira quien era el novio de la joven según información extra oficial la joven lo estaba visitando en su apartamento en la california caracas cuando se generó una discusión pereira repentinamente agarró un cuchillo y la apuñaló en múltiples oportunidades hasta por supuesto asesinarla y el muy cobarde huyó de su apartamento ubicado en el edificio damir en la avenida mónaco de la california norte en caracas típico típico de de estos delincuentes asesinos que al ver el acto cruel que acaban de cometer huyen huyen desesperadamente y bueno nada actualmente este sujeto se encuentra prófugo de la justicia y no se sabe nada de su paradero hasta el momento la joven maría josé lópez era fisioterapeuta y visitaba a pereira en su apartamento cada vez que podía según informa el periodista román camacho tenían más de seis años y más de seis años de relación crimen que sorprendió a la familia ya que él nunca había mostrado una actitud violenta actualmente la 6 cpc investiga el caso señores esto que está ocurriendo últimamente en venezuela me está poniendo muy nervioso pero muy 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 nervioso esto del feminicidio no es juego no es juego y con los hechos ocurridos recientemente en turén el estado portuguesa y ahora este caso caso que se suma a estos feminicidios la verdad es que cuidado y desde destruyendo al chavismo manifestamos toda nuestra preocupación con este lamentable hecho ocurrido le enviamos nuestras condolencias a los familiares de esta joven y que por favor encuentren pronto a este sujeto y que le caiga todo el peso de la ley que es lo mínimo que se merece la verdad es que todo esto nos está preocupando bastante porque venezuela no era un país muy conocido por feminicidios pero últimamente estos casos preocupan preocupan y mucho muchísimo así que ojo ojo esperemos que las autoridades competentes reaccionen rápido y encuentren rápido a este sujeto por favor aprovechamos también para invitarte a suscribirte a darle like a este vídeo si llegó a gustarte y por supuesto a compartirlo por todas las redes sociales para que todo el mundo sepa y le vean bien la cara a este tipo por si tienen alguna información informarle de inmediato a las autoridades competentes te invitamos también a que le des a la campanita para que youtube te notifique cada vez que quieras escuchar como destruimos al chavismo que bueno lamentablemente las últimas noticias en venezuela en cuanto a política se han dejado a un lado porque estos hechos estos feminicidios han llamado mucho la atención y por supuesto no podemos dejar pasar por alto este tipo de noticias que también afectan a la sociedad venezolana cuídense mucho mujeres estén muy atentas cuídense mucho estén pilas y nada un abrazo fuerte para todo aquel que me escuchó en este momento y nos vemos nos vemos